¡Llevo a la primera! Te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. ¡Pero fumar esa flor que se marecitó, que se marecitó! ¡Vamos con lo que falta! Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví, no lo conocí. No lo conocí, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez, me estuviera amando. Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Sambita canta, no le esperes más. Tenés que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marecitó, que se marecitó. Perfuma esa flor que hace poco. Gracias.